Hasta el mes de junio el Departamento de Zoonosis de la Municipalidad realizará un completo operativo de desaratización en diversos sectores de la comuna. El encargado de esta unidad, Eduardo Orozco, señaló que en esta época del año, los trabajos se centran en el control de plagas de roedores en la zona urbana y rural, especialmente en lugares atravesados por cauces de agua o acequias y de acuerdo a solicitudes de particulares o juntas de vecinos. Bueno, plagas en general durante todo el año, desaratizaciones durante todo el año, pero más específicamente desaratizaciones a partir de fines de marzo hasta fines de julio. Cursos de agua, bodegas de almacenamiento de grano, domicilios en general, entre techos y donde la comunidad nos solicite. Es decir, bueno, nosotros jamás hemos dejado de hacer algo de un día para otro, lo hacemos en el momento. Es decir, un vecino nos llama, acudimos inmediatamente. A través de la Junta de Vecinos, como siempre lo he solicitado por intermedio de una emisora, por intermedio del diario, periódico local, de que no hay ningún trabajo mejor hecho el que nos hagamos en conjunto, en equipo con los vecinos. ¿Ya? ¿Estamos protegiendo qué? Primero, la fauna, ¿ya? Y los niños principalmente. Los vecinos que se pongan con nosotros y eviten arrojar basuras en ese sector, ¿ya? El cuidado, como digo, es por los niños. El veneno que nosotros estamos poniendo es súper poderoso, es muy delicado. En los cursos de agua, también me gustaría que dichas personas, propietarios de algún sector rural, que nos soliciten, vamos, estamos llanos a prestarles nuestros servicios, que dichos pasos son gratis, la municipalidad lo hace para todo usuario. Para entregar información, puede hacerlo en la oficina de operaciones ubicada al interior del municipio, en la Dirección de Desarrollo Comunitario o directamente al Departamento de Zoonosis, ubicado en Vicuña Maquina 550, en horario de 8 a 17.30 horas y al teléfono 831-64. ¡Gracias!